Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Así va el puente de la avenida La Sirena con Autopista Norte visitado en junio de 2024. Inicie mi vuelo con una buena noticia, el ajuste geométrico del tramo de 150 metros de la Autopista Norte con calle 146. Claramente mejora la movilidad preservando los tres carriles para tráfico mixto. Pero nuestro destino nos va a mostrar un panorama bastante complejo, pese al evidente avance respecto a mi visita de hace poco más de dos meses, con enlace en la descripción para consulta. El contrato, adjudicado al consorcio vial Colombia 2021 integrado por CSS Constructores S.A. con un porcentaje de participación del 34%, una empresa de la familia Solarte. CASS Constructores S.A.S. con porcentaje de participación 33%. CASS viene de Carlos Alberto Solarte Solarte. Y Solarte Nacional de Construcciones S.A.S. Sonacol S.A.S. con porcentaje de participación del 33%. Este consorcio está representado por Jorge Alejandro González Gómez. El contrato hoy registra cuatro adiciones. Pasó de costar casi 49.000 millones a casi 56.000 millones. Y contando. Avance de obra. Con fecha de actualización y de junio 3 de 2024, frente a un programado de 38.46% han ejecutado 23.96% para un índice de desempeño de 0.62, un delta de atraso de 14.5%, los mismos 126 empleos contratados hace muchos meses. Nota de cierre. No basta con que notemos más columnas fundidas y listas para recibir vigas de apoyo. Algunas vigas están en proceso de amarre de acero. El problema aquí es que los atrasos van en aumento y el personal en obra no es suficiente para recuperar el tiempo perdido. Esto indudablemente ocasiona sobrecostos, además del impacto de una obra inconclusa. Al igual que el Grupo 6 de la Troncal Transmilenio Avenida 68, este consorcio constructor está demostrando un nivel de compromiso por debajo de las expectativas. Ya tuvieron chance de negociar este contrato con los famosos hierros técnicos, el cambio de norma para la construcción de puente. Pero pese a ello, nunca se pusieron al día en el cronograma. El IDU debe ser capaz de caducar y arrancar un proceso licitatorio con contratistas solventes y comprometidos. Las demoras en tomar decisiones perjudican a la comunidad. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.